Unidades a mi señal ¡Avanza! ¡Adelante! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Al frente! ¡Avanza! ¡Adelante! 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 ¡Avanza! ¡Gracias! 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 Solo queda la mitad de la fuerza enemiga. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Nos atacan! ¡El general enemigo no es un hombre de verdad! ¡Nuestros hombres están ganando la batalla! ¡Si seguimos así, acabaremos con el enemigo! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Vamos! 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 ¡Al ataque! ¡Ataque! ¡Al ataque! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Nuestros hombres han capturado al general enemigo! ¡Vigiladlo bien para que nos vea derrotar al resto de su ejército! ¡El enemigo huye! ¡Debemos perseguirlo! Todos los pueblos civilizados admirarán la victoria que hemos obtenido aquí hoy.